Mi Sivas llega gracias a la muy ilustre Municipalidad de Guayaquil. Bueno, justamente en Mi Sivas vamos a contarles en una breve nota acerca de sonido de libertad a la que nos referimos, pues aquí les presentamos. Sí, por esto es importante aquí, por el caso Canoa, donde dos holandeses organizaban supuestas fiestas infantiles para niños de 7 a 12 años. Esa fue la fachada para luego descubrir que era una red de abuso sexual infantil. Sound of Freedom o Sonido de Libertad es una producción del director mexicano Eduardo Verastegui, que ya ha llegado a varios países entre Estados Unidos y Latinoamérica. Este filme cuenta la historia de Tim Ballard, un ex agente federal de seguridad nacional de Estados Unidos que dejó su trabajo para dedicar su vida sumergiéndose en el submundo del tráfico de personas a lo largo de Latinoamérica, intentando salvar las vidas de cientos de niños. Su distribución inicialmente estaría a cargo de Fox, que luego fue comprada por Disney e hizo que tome un giro inesperado el destino de esta película. Debido a la pandemia y la negación de las grandes empresas de streaming, Angel Studios de Provo, Utah, asumió el compromiso de llevarla al público. El largometraje cuenta con el apoyo de grandes nombres como Mel Gibson, Tony Robbins y Carlos Ponce. Ya puedes ver la película en todos los cines del país y recuerda que los niños de Dios no están a la venta. Ahí tenemos a nuestra querida Centennial Marcia Urbina con esta pequeña, ya está en los cines, Sonidos de Libertad. Hay que irla a ver. Como ustedes la escucharon, recoge la historia también de una red de pedofilia en Canoa, Manaví. Y bueno, la historia ha impactado de manera muy fuerte al mundo, porque el tráfico de niños es una problemática que está superando a las autoridades de todos los países. Y bueno, este documental lo retrata bastante bien. ¿Y qué propósito se habría dado en el marco del terremoto del 16 de abril, verdad? En medio del terremoto y de las necesidades de esas familias llegó esta problemática dentro de, bueno, nefasta problemática. A propósito de la extensión posible del presidente de la República en su cargo, unos 15 días adicionales, fuimos a preguntarle a la gente qué pensaba, pues, primero de la despedida del Aso, porque algunos creen que se iba el 15 de octubre y no, pues, se queda hasta el último, hasta el final del 2023. Entonces, nada, fuimos a tomarle el pulso a la gente con Donald, vamos a ver qué dice la ciudadanía sobre su presidente. Hola, queridos amigos defensores. Nos acabamos de enterar que tendremos a un lazo navideño y en la defensa no nos quedamos con eso. Vamos a preguntarle a la gente qué opina. Veamos. Hasta octubre, creen. Hasta la... no sé, no han dicho todavía. La verdad que no, amigo. Hasta cuando lo saquen. Ojalá que se vaya mañana. Ya falta poco para que se vaya. Hasta el 15 de octubre. Uy, ¿hasta cuándo? Hasta ya este año. Sí, va a llegar hasta navidad. Lazo se queda hasta diciembre. No creo. Hasta diciembre. Debimos hacer de pensar, haber pensado el voto para haber terminado en una sola vuelta con todo esto. Tenemos un presidente que no sirve para nada. Está ahí nomás para decir que tenemos un presidente y nada más. O sea, está puesto ahí y punto. No sé por qué es que se vaya. Es un inútil. Porque no ha hecho nada por nadie. ¿Qué opino? Que tiene que irse porque le toca irse. Chuta, ya que se vaya, hermano. Hay mucha delincuencia y él no sabe hacer nada todavía. Mucho tiempo. Mucho tiempo. Lo mismo de mi amiga. Mucho tiempo. Que le corquería a Papá Noel, no al Grinch. Un saludo a nuestra amiga. Pero no creo que no haya habido nadie que lo extrañe al presidente Lazo. Pero ninguno de los que entrevistaron. Ha sido tendencioso esto de aquí, por favor. Usted sí, ya puede ayudárselo una bombita. Tiene que. Más hercita el presidente. Presidente, yo lo voy a extrañar. Yo creo que los tiempos constitucionales ya tienen que... Creo que, nuevamente, yo creo que tal vez hubiera sido mejor una renuncia a una elección de este tipo. Porque también el próximo mandatario va a tener muy poco tiempo. Y eso es lo que hay que entender. Va a encontrar un... Es una situación muy caótica en muchísimas áreas. Como para que pueda resolverlas. Y hay una ansiedad de la gente porque se le resuelven los problemas que a veces podría llevarnos a una desesperación. Pero creo que, en todo caso, ya los tiempos constitucionales del presidente están listos. Ojalá. Yo creo que... Y hay que ver cuáles son las mayores deudas que deja Lazo. ¿Cuáles son las mayores deudas y los mayores compromisos? Un compromiso que no debería de dejar incumplido es dar los nombres de los asesinos intelectuales de Fernando Villavicencio. O sea, debería intentar... Obviamente, eso corresponde a una investigación. No puede forzarse una investigación. Pero, ¿cómo irse de una presidencia sin que hayan detenidos intelectuales? No. No los gatilleros. No esta gente que disparó. Esta gentusa. Tiene que ver a alguien a un nivel superior. Esto de aquí no es algo dado por personas sin ningún tipo de poder político o poder económico. O sea, probablemente mafioso o ilegal. Sin tachar a ningún tipo de tienda política. En eso tiene que haber claridad. Eso no se puede jugar con eso. Y miren lo delicado que es que el asambleísta Banegas ayer fue denunciado por la propia madre del señor Villavicencio diciendo que ella no lo representaba. Claro. Que él no lo representaba. Entonces, yo creo que el aso tiene varias deudas pendientes que ojalá que este corto tiempo, que ojalá que este corto tiempo que le queda, le permita ir cerrando algunos casos, algunos compromisos, algunas obligaciones que hizo con la ciudadanía y que se pueda ir con un poco más de tranquilidad. Por ejemplo, para los medios de comunicación creo que el reglamento de la ley de comunicación no sirvió, no es algo esencial, no es algo que realmente sea trascendental y se va como si fuera un gran logro. No creo que es un gran logro. Claro. No creo que es un gran logro. Creo que hay otras deudas mucho más importantes principalmente para que no exista impunidad en este país. Y ojalá él pueda irse entregando esos nombres, entregando esos procesos con muchísima más claridad.